El ex funcionario fue capturado durante la operación Río 40 grados que pretende cumplir al menos 9 mandatos de prisión preventiva. Según las autoridades, Pinto cobraba 1% del valor de cada obra pública. Asimismo, los sospechosos en la causa habrían recibido unos 10 millones de dólares en sobornos. También en Brasil, el presidente Michel Temer afirmó que la decisión de la Cámara de Diputados de negar que sea sometido a un juicio penal por presunta corrupción es clara e incontestable. Ante esto, el mandatario se comprometió a seguir trabajando por su país. Ahora la acusación en su contra pasará a ser archivada. En Portugal, dos bañistas murieron este miércoles en una playa de la costa de Caparica tras ser arrollados por una avioneta que tuvo que aterrizar de emergencia. Los fallecidos son un hombre y una niña de 8 años que se encontraban en la orilla. Se desconocen las causas del accidente. Los dos tripulantes están ilesos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la relación con Rusia se encuentra en uno de sus niveles más bajos y en situación muy peligrosa. Así lo aseguró en un mensaje en Twitter. El mandatario responsabilizó al Congreso por el hecho luego de haber tenido que firmar la ley de sanciones a Moscú. En Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que su país y las otras naciones afectadas por las sanciones de Estados Unidos defenderán sus intereses ante la política de Washington. Previamente, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, afirmó que las nuevas medidas son una declaración de guerra comercial. La Unión Europea instó a seguir cumpliendo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Así lo señaló la portavoz del Servicio de Acción Exterior, Catherine Ray. Las autoridades iraníes han denunciado que las últimas sanciones de Estados Unidos son una amenaza para el pacto firmado con seis países en 2015.